Hey muy buenas Youtube, aquí Soke comentando y aquí estamos con el primer vídeo de información sobre todo lo que salió ayer de Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, van a ser 3 vídeos a poder ser hoy, intentaré subir como mínimo 2, pero bueno, en este vídeo vamos a poder encontrar lo que sería el competitivo, modos de juego, mapas Y también un poco sobre la customización, en el segundo vídeo podemos encontrar armas, accesorios y los suministros Y en el último, pues como crear una clase, ya sea ventajas, rachas, habilidades de explotraje, comodines, etc. Y alguna que otra cosiga más, así que bueno, no voy a dar la opinión del juego aún, voy a esperar a hacer los vídeos para que tengáis toda la información Y posteriormente pasaré a ello otro día, así que bueno, vamos allá y nos entenderemos más con lo que nos toca en este vídeo Que en primer lugar van a ser los modos multijugador, como estáis viendo, pues os he dejado un poco de gameplay para que veáis un poco los modos de juego Tenemos hardpoint y tomar la bandera que vuelven al Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, pues lo dicho de fondo, pues tenéis gameplays que de momento no voy a opinar sobre ellos Yo ya dije por video que me molaba mucho el juego, pero quería más tarde o en otro vídeo pararme de más para comentar un poco el juego Y todavía no voy a opinar sobre el juego, como os decía, así que bueno, lo voy a volver a repetir para que luego no me preguntéis en los comentarios esas cosas Así que bueno, aquí estamos viendo los modos de juego que vuelven, como tomar la bandera y punto caliente Y bueno, también comentar que vuelve baja confirmada, que vuelve a buscar y destruir, como estáis viendo Y que también vuelve un modo de juego de Call of Duty Water Warfare que os voy a explicar en cuanto pueda Y bueno, es un modo de juego que se llama Guerra, bueno, en este juego se llama Momentum Y bueno, costa un mapa de 5 bases, parecido a hardpoint Y tenemos que ir conquistando de una en una las bases Por ejemplo, al principio de la partida tenemos cada equipo 2 bases y la del centro es neutral Y tenemos que ir pillando poco a poco las bases para que podamos ir avanzando por el mapa Y la partida se acaba si nos conquistan todas, si conquistamos todas o por límite de tiempo el que más bases tenga Así que bueno, ahora mismo estáis viendo en pantalla el nuevo modo de juego Este modo de juego se parece a uno que había bastante en Halo Y bueno, es un modo de juego que se parece mucho también a baloncesto, ¿no? Hay una bola en el mapa, la podemos pasar, la podemos tirar y tenemos que colarla por el aro Así que bueno, es un modo de juego, a mi opinión, bastante divertido y que pues para jugar un poco con amigos y tal va a estar bastante guay Otra cosa interesante, el Virtual Fading Range Y bueno, esto es una opción para que podamos probar nuestras clases, ¿vale? En el vídeo, como digo, en el tercer vídeo ahora leemos un poco sobre crear clases y tal Y bueno, aquí podemos probar las clases, se puede jugar creo que antes de cada partida mientras carga el mapa Cuando estemos en la lobby virtual, cuando estemos pues probando cosas Así que bueno, bastante útil en mi opinión y para matar el tiempo Y vamos con los mapas multijugador El primero es Biolab, como estáis viendo, una especie de base o laboratorio en la nieve El segundo, bueno, no, lo habíamos estado en Biolab Bueno, es un mapa que, bueno, yo en general, ¿vale? Por opinar sobre los mapas un poco, aunque luego veréis un poquito más de cada mapa Son mapas bastante, bastante pequeños en comparación a Call of Duty Ghost Aunque tengamos la opción de pues ir saltando por el mapa con el doble salto y tal Me parece que son mapas bastante pequeños y eso le va a dar más dinamismo al juego Aquí tenemos el mapa de Riot, que es una especie de cárcel Y mola bastante, la verdad, también este mapa Yo, por lo menos todos los gameplays que he visto, me han gustado mucho los mapas No ha habido ninguno que me desagrade así demasiado Aunque de momento solo hemos podido ver cuatro mapas Y bueno, si queréis ver gameplays, no lo he dicho Mientras estamos viendo aquí un poquito los mapas Bueno, aquí tenemos el mapa de Ascens también, que me gustó bastante Me recuerda en parte un poco a Plaza del Black Ops 2 Se parece bastante así en los colores y las rutas que tiene Y no sé, parece bastante, bastante guay Ya os digo que son mapas en principio pequeños y con tonazos a distancias muy cercanas Como os decía, os dejaré aparte gameplays en la descripción Para, o un canal de gameplays mejor dicho Que estéis viendo gameplays para que podáis ver un poco Como se juega en un gameplay gameplay, no en trozos de gameplay Aquí tenéis el mapa de Defender Que es el mapa que vimos en el primer trailer que sacaron Que es el mapa de San Francisco con el Tsunami y tal Y bueno, este quizás es un poco el más grande Aunque aún así no me parece tampoco demasiado grande Tanto como había mapas en el Ghost tan grandes Y bueno, vemos como tiene torretas para destruir rachas ¿No? O de cosa bastante interesante, la verdad Y bueno, pues ahí estamos viendo por ejemplo también el arma láser Que bueno, eso lo comentaré en el apartado de armas Que estaréis con el ansia, ¿no? Pero ya os adelanto que es un arma que no mata demasiado En comparación con otras, ¿no? Así que bueno, aquí tenéis de fondo Mientras terminamos de hablar y vamos a pasar ahora al competitivo Pues un poquito más de gameplay en cada mapa, ¿no? La verdad, ya os digo, mapas en principio pequeños Y yo por ejemplo, que he estado leyendo opiniones de gente que ha jugado y tal Pues le han parecido buenos mapas Le han parecido mapas pequeños Y la verdad es que parece que lo del doble salto Como que asusta un poco, ¿no? Al no haber jugado Pero yo por todas las opiniones que he podido recibir La verdad es que no molesta demasiado Se juega muy bien, la verdad Le da mucho dinamismo al juego, mucho frenetismo Y a ver si los mapas se ayudan Porque yo creo que uno de los puntos Así, por llamarlo Fallo del Gosta Que tiene unos cuantos En primer lugar Es, bueno, son los mapas, ¿no? Que los hicieron demasiado grandes Y muchas veces demasiado complicados Estos mapas también parecen un poco complicados Quizás es lo que me da miedo Que haya demasiados elementos en el mapa y tal Pero bueno Con el tema este que tenemos de tanta movilidad Tantas posibilidades para movernos por el mapa La verdad es que me alegra muchísimo, ¿no? Respecto también Por comentar un poco lo referente al exotraje Y a los mapas Ya que están en relación Que muchos lo comparáis con Titanfall En este juego no se puede hacer parkour No se puede andar por las paredes No se puede escalar Lo único que se puede hacer es el doble salto Y si te acercas a un bordillo Pues agarrarte y subir, ¿no? Entonces, bueno En los mapas no se va a poder hacer parkour por ello No se va a poder correr por las paredes Ni nada por el estilo Así que bueno No va a ser quizás Tan en ese aspecto como Titanfall No va a ser más de ir por el suelo Y de vez en cuando Meter algún que otro saltito Para llegar a Bueno, para esquivar balas O para llegar a alturas, etcétera, ¿no? Cosa que va a venir muy bien Esos movimientos Eso lo hablaré también En la parte En el vídeo número 3 Que creo que están las habilidades Del exoesqueleto Y le va a dar bastante Como os digo Dinamismo al juego Porque Los campeones Los van a tener más jodidos Para matarnos, ¿no? Metemos un par de saltos Y pues seguramente Si son un poco mancos Los pobres No nos puedan enganchar, ¿no? Pero bueno Como estáis viendo Mapas, la verdad Bastante dinámicos Solo eso es lo que parece Y vamos con lo que a muchos Interesa Bastante importante, ¿no? El competitivo Los eSports Y bueno Por lo que se sabe Le van a dar Como ya dijeron Muchísimo apoyo Va a volver Pues como habéis visto En modos de juego Como a punto de caliente Y como Tomar la bandera Ahí está Pues Hardpoint eBay Tomar la bandera Tenemos También dominio Con rondas Tenemos Modo comentarista Para los casters Como yo Ya no hay Modo cine, ¿vale? Confirmado Para los que me preguntáis Ranked playlist Que son Modo liga, ¿vale? Para que Lo entendáis de alguna manera Es decir Partidas con rangos La verdad Bastante, bastante guay Que haya partidas con rangos Yo soy un fan Muy aférrimo Como sabéis De modo liga Me gusta mucho jugar Modo liga Y espero que lo mejoren Porque los rangos De modo liga Están un poco mal hechos La verdad Sinceramente Pero la idea Del modo de juego Es muy buena Luego tenemos también Partidas privadas Con La Bueno Pues con Rotación de mapas Y con la Pues con normas competitivas Y más, ¿no? Y aparte las land lobbies Que bueno Son lobbies O mejor dicho Salas Para cuando estamos en LAN Es decir En eventos LAN Pues no haya tantos problemas Como para conectarse en online ¿No? Porque en este juego En el Ghost Había bastantes problemitas Y por último Tenemos la opción De customización ¿No? De crearnos un operador Tenemos un montón de caras Podemos ponerle Como veréis Guantes Le podemos poner gafas Le podemos poner sombreros Le podemos poner Brazo Le podemos poner la pechera Le podemos poner el exoesqueleto Pantalones De todo ¿No? La verdad es que tiene un montón De opciones de customización En el juego Así que bueno Ahí estáis viendo unos pequeños ejemplos De combinaciones La verdad es que hay un montón Como os digo También se ha ganado una edición especial Quizás lo comente en el próximo vídeo ¿Vale? La edición de Icero Pero es una edición Que viene implementada En las demás ediciones De momento no voy a comentarla Porque creo que bueno No es oportuno en este momento Y aquí estamos en el final del vídeo Chavales Como os digo No quería hacer un vídeo En plan bloque De todo a la vez Porque ya aún así Se nos ha alargado bastante el vídeo Y quería pues eso No hacer vídeos demasiado largos Aunque el último vídeo El tercero Si que es algo más largo La verdad El siguiente también Es un poquito más Pero no demasiado Y bueno Espero que os haya molado El vídeo chavales El análisis del tráiler También lo haré más adelante No va a ser hoy Sino que será más adelante Porque ya hay mucha gente Haciéndolo Y creo que es más importante Tratar estos temas Que seguramente muchos No habéis visto Y bueno Como os decía Tenéis gameplays del juego En la descripción Que no son míos También Stacks Ha subido varios gameplays En la descripción En la descripción También tendréis Los otros vídeos Que subiré hoy Si están subidos Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Pues haz un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete!